En un salón de belleza Hay que decir que la letra es de Manuel Alvarez Seda también Que es de Sevilla y que venía con la chirigota de los putaditas En otros años pasados El que te arranca el bello con cera fría Tijerita, 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 tijerita Y mira con crearte, ay, pito lo pelo Ay, que lo que tiene, que tiene en esta manita Que montan en loca la copa de tijerita Ay, que lo que tiene, que tiene en esta manita Que montan en loca la copa de tijerita Yo cuido a mi clientela, le ofrezco gloria bendita Le pongo shampoo de huevo con chorizo y papa frita Sin pisar o de belleza, te juro que no soy nada Es como si al arrebato le quitara la pasada Que lo que tiene, que tiene en esta manita Que montan en loca la copa de tijerita Ay, que lo que tiene, oye la cosa bonita Agui, agui Sh, sh, sh Laca, 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 aquí Ay, neli, 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 ai, neli, neli, na Gira, gira Pon pon secado, ¡aire! Ay, Garabí, Garabí, el jilerita Ya está aquí Ven y renueva tu imagen, no te vas a arrepentir Cuando me sale bonito pongo el espejo normal Y si fallo me lo callo y te lo enseño por detrás Cuando me parió mi madre ya mostraba mi destreza Que a la vez que yo salía iba haciéndole dos prensas Pero no encuentro la forma, por lo menos hasta la fecha De ponerle a zapateros la gocea más derecha Pero tú cadis no me pidas Que mi negocio te conceda alguna cita Porque por más que yo te miro Porque por más que yo te miro No sé qué es lo que te haría pa' ponerte más bonita Ay, carabí, carabí, el Pinerita ya está aquí Ay, carabí, carabí, carabí Ay, carabí, carabí, el Pinerita ya está aquí Ahí está el Pinerita que van a pegarle un corte de pelo a más de uno Por cierto, ojo también a los pasodobles porque Vamos a, suponemos también tener muchos figurantes en los dos pasodobles Y van a ir saliendo por la puerta donde está la cabeza del toro Esa puerta que va a anunciar la llegada de... Ahora mismo los carapapas los vemos al fondo Así que ya hemos revelado ahí la sorpresa Ah, mira, es un detalle ahí, momento... Se están despidiendo, ¿no? Acaban de terminar unos y empiezan otros Momento de figuración, sí, está bien, está bien Ambiente, ambiente Ahora colocan las sillas y ahí se sentarán ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues según la agenda del Tijeriza Ahora tiene cita Nuestras Madres ¡Nuestras Madres! ¡Pa' que está justo nuestro cliente! ¡Vamos a crear ambiente! ¡Pa' que está justo nuestro cliente! ¡Vamos a regla al salón! ¡Eh, Maxi! ¡Ole, ole la guapa! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Ya que estamos en familia! ¡Dijerita! ¡Al lío! ¡Ah, venga, que vámonos! Mamá deja que te arregle, da igual que no tengas ola Lo necesitas mamá porque estás por detrás Como la que se ha peinado con una mamiroa Déjame ponerte guapa, no te preocupe el dinero Que yo te lo pagaré por lo que te quité De chico del monedero Cuando te vea papá, tan coqueta y prepara Se te va a poner tontito Pero no emocionarse que ya no está al horno Amar el marido Hoy que no faltan mis citas en mi salón de belleza No me olvido de los años cuando pasaban de largo Y eras mi única clienta La que siempre se atrevía y probaba mis inventos La que soñaba conmigo que llegara este momento Ponme la mano en el presión y sentirás el latido Que acelera este salón con las cosas que le digo Y dime tú en qué negocio cuando acaban sus bailes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pagas de esta manera! ¡Qué pagas de esta manera! ¡Qué detallazo! ¡Qué paso doble! Y ahí lo tienen como está el público vacionándolo Y que Remolino Que ha besado a su madre al terminar Y ahí la vemos que ya la despide Que pocas palabras hacen falta para comentar esta situación O esta letra En este caso además con la presencia De las madres, de los integrantes De la mayoría de los integrantes de la Chirigota Ya veíamos en el primer pase Utilizaron figurantes de los Pito Risa También de unos individuos hechos de catalanes La barretina y todas esas cosas ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues según la agenda del Tijerita Ahora tiene cita Los banqueros Los banqueros Pa' que te guste nuestro cliente Pa' que a la cliente Pa' que te guste nuestro cliente Pa' más regalchado Pa' más regalchado Pa' más regalchado O venga que vámonos Siempre que viene un banquero Tiene casillas, se sienta Le tengo que preparar un shampoo capilar Porque todos vienen con la punta muy abierta Voy a cortarte el flequillo Mantén los ojos cerrados Cortito te voy a dejar por delante y por detrás Cortito por todos los lados Al banquero no pondré Ni jabón ni el AT100 No le juntaré ni espumar Yo los afeito en seco Que esta gente tiene la cara burla Toda la vida robando y abusando del cliente Y ahora que falta dinero Con llamar a zapatero Tenéis más que suficiente Nuestro gobierno te avala Pa' que sigas estafando Y llenando tu bolsillo A costa de nuestro embargo Y solucionan la crisis Inyectándole al banquero Cuando aquí la solución Hay que pagar más a Romero Entiende ese presidente Y si no logran tenderlo Ay, 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 ay Prueba a vivir con mi sueldo Prueba a vivir con mi sueldo Bueno, pues también esta letra merece ser, digamos, elogiada por su originalidad Con respecto al personaje que han buscado Que tampoco se le da demasiado al banquero Nos recuerdan a aquellos Los últimos en enterarse de la chirigota de Yuyu Ellos han querido representar A los empleados de la banca A los banqueros y a los bancarios Más que a los empleados Creo yo a los propietarios de los bancos A los banqueros y bancarios No a los bancarios de los empleados Pero bueno Que palito, por tanto, a la banca Y a la gestión en torno a la crisis Darbeide ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Debería ser la depilación por láser Depilación por láser Depilación por láser de Darbeide 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 que fue catalogado en una En una votación como el personaje más malo de la historia No sé si de ficción Pues malos ha habido Unos cuantos Unos cuantos Y el que no diga ole Es que es más falso que el tornado de lo todo día Otra solución al tornado Otra solución al tornado A ese falso tornado Corporación dermoestética Corporación dermoestética Soluciona lo que te pueda faltar Soluciona lo que te pueda faltar Si tienes muy poco culo Ellos te operan Y te lo ponen como un mega Si vas a operar El tornado y aumentó su delantera Se está buscando la vía Sellando ventanas y moquiteras Crisí, 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 crisí Crisí, crisí por todos lados ¿Cómo quiere que yo pegue si está todo el mundo pelado? Es cierto que te parece Es cierto que te parece con esos pelos Al cantante Jordi Lanz Aunque con esos oídos tan chiquititos Eres clavado a Jackie Chan Pues me han dicho que yo soy una fotocopia De David Villa Aro, aro, tú eres Villa Pero harto en saladrilla No me digas que de lejos Tú le echas una miradita Y corriendo así la cova Eres el hermano del manzanita Ahora que se da la puerta Es como Antonio Canales Se parece en la hechura Y se parece en lo que le cabe Podrá que yo vea el sueldo A ver si tú abrán las cuentas Pa' mí que tú te pareces A ese que está encima de la puerta Crisí, 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 crisí Crisí, crisí por todos lados ¿Cómo quiere que yo pele si está todo el mundo pelado? Qué tribillo más ingenioso también, ¿eh? En tiempos de crisis Qué manera de reírnos Con estos peluqueros, los tijeritas Muy divertidos Que están pelados, que están pelados Haciendo un grito por ahí Huelo a final Otra vez Bueno, de momento tienen que pasar las semifinales A semifinales Que será una cuestión que vamos a conocer Dentro aproximadamente de una hora Minuto más, minuto menos ¿Ven? Estamos oyendo a los tijeritas Después cerrará la función La comparsa de Jerez La profecía Aquí calculamos aproximadamente unos 45 minutos También tenemos que recordar A nuestros espectadores Que la sesión de hoy La podrán ver en resumen El lunes de 12 y media A una y media de la tarde Ahí tenemos al limpio de cristales De los cristales que no existen Pero lo está haciendo muy bien Ahí vemos que es el churrero de la guapa, ¿no? Sí, sí Vamos, ahí lo pegaré La foto tiene un detalle, chulo Trae churro seguro Míralo He roto yo el chiste Y qué, copia Habría que hacer un catálogo de gritos Ya lo hemos dicho en más de una ocasión Pero la verdad es que es curioso Sobre todo tener grabaciones sonoras Si no recuerdo mal Rodríguez de la Fuente Un cuaderno de notas Podemos tener un cuaderno de notas de todo en la Las pamplinas que se dicen Que a veces son bastante originales y divertidas ¿Por qué no? Bueno, bueno, que de ánimos Se preparan para todos los vídeos Con los diarios, con la prensa galitana Quique, lo vemos como se corta mucho en el escenario ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, por qué no? Han cambiado Antes eran de yoquera Y ahora son marcas en vago Fíjate si estoy carino Que me entraron dos rateros Y cuando abrieron la cama Me echaron ellos vileros Y aunque diga zapateros Que en la crisis no se nota Ayer tuve que hacer un tinte Con un rotulador cariota Si vas a tu peluquero Cuidado con el secado Porque con el gorro puesto Siempre te quedas aislado Te pone en precio de limpio Y tú no te has esperado A ver si te lavas pelo Que tiene doble o de mierda Me gusta mucho tu pelo Con un vino soy con fuerza Estoy oliendo a quemado Y ya que bien te has quedado Por los servicios prestados 50 euros tan solo Te voy a amar un carao Que me he esperado de todo Cuando viene la María del Monte Para depilarse Para depilarse Yo le pongo un buen pegote en el bigote Porque tiene el pelo duro Y con lo que le quitamos Aprovechamos y nos hacemos un ferpudo Y cuando se hace la ingle Se quita los pantalones Y aquellos no tienen nombres Y aquellos no tienen nombres Ahora comprendo María Por qué te llaman del Monte Pa' que el que tenga la cara más blanca Que ni está con cara de la Se mete al cliente dentro Se cierra y se le programa Si te pasas con el tiempo Te sale como el Obama Ya va, ya va Otro caldito que entra Este lo pega a mi manda Y este que no va a venir Todo pa' ti, todo pa' ti, todo pa' ti Ay, caldito, caldito, caldito Dime que te amo Si no tienes nada No hay, bicha No hay, no hay Ese pelo gaditano Exclusivo para usted Que le va a poner el coco Y vaqueros en el ser Ingredientes Ardo del erizo Cuatro camarones Tripas de mojarras Todos en adopciones Caballas de la cadena Tres coñecas Los remueve y los entiende Por la carbolota Y cuando salga a la calle Ten cuidado con la gavionta Y cuando salga a la calle Ten cuidado con la gavionta Te lo dije Te estoy oyendo Te estoy oyendo Que está sonando Que está sonando El de los rayos El de los rayos Que está quemando Báme la puerta La que más brisa Que estoy subiendo No hay una brisa Que está el pedido Y a relañar Mírala, mírala, mírala Mírala Uy, se ha quemado Vaya tela O nada, para subir A por la matanza A por la matanza Hace poco llamo a la ateo Pa' coger cita Con la voz desesperada Dame un tinte tiguerita Yo le dije que esperara Por lo menos unos días Pa' que le pidiera El tinte que su coco necesita La ateo es un mamoneo Cuando se quiere teñir Porque tengo que descargarme Un camión de farmacé Tinte, venga, tinte Y todo esto es para ella sola Venga, tinte Se ganemos si la tiñó aquí sola Venga, tinte Hace prisa, por favor, chiquillo El de tinte No es solo para el flequillo Treinta y cuatro de diciembre Oju, oju, oju El salón tiene un maría Que sin cortes y extensiones Cuando llega no se juega Termino hasta los Fum, fum Ante, ante, ante Hay que venir, ante La venía un tolaño Y hoy viene antel A ver, que espérate, ver Que tiene por delante Así es todo el cristal Y me veo peinando Entre cortina y cortina Barreloj, benito Barreloj y en todo Que pa' mí que ha estado aquí El hombre loco Con la voz siendo se quiera Y me proponiendo ruro Como se me mueve Ojalá mandando María, María De casa María Y llevarla, jugarla, perruquería Y llevarla, jugarla, perruquería Y llevarla, jugarla, perruquería ¡Feliz año nuevo! ¡Un cuerpo! Ya sabes que me gusta despedirme Con el eco de tu risa Ya sabes que a mi última cuarteta No le gusta andar con prisa Ya sabes que mi copla cuando muere Se recrea en cada letra Y sabes que el salón de la belleza Sigue siendo la cabeza Ya sabes que me gusta despedirme El peinado por el levante Ya sabes que el color que hay en tu cielo No lo consigue el maquillaje Ya sabes que contigo no hay motivo Para darte más sesiones Tú siempre bajas en mi niña Tú siempre bajas en mi niña El peinado y la abusión Por eso también te perdones Me perdones mi osadía Y se traen la belleza Y se traen la belleza Cuando tú ya La felicidad Cuando tú ya La felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!